Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? soy más joven bienvenidos al canal esta semana os traigo el tutorial de este precioso vestido en color fresa que espero que os guste la talla es para una niña de sobre unos cuatro años vale o luego os dejo las medidas exactas de lo que mide es un canesú cuadrado muy fácil de hacer como veis en el veréis en el vídeo tenéis el pat os va saliendo el gráfico de las puntadas que tenéis que hacer vale es muy fácil con y con esa ayuda yo pienso que os será muchísimo más fácil es un canesú cuadrado y la falda como veis es que queda preciosa de verdad queda preciosísima pues nada espero que os guste ya os he dicho la talla es para una niña de cuatro años también os dejo las medidas para que podáis empezar con el mismo un hilo parecido a mí a mi grosor no tendréis espero que ningún problema siempre recalco quiero recargar que igual que las medidas y las cantidades de lana no son exactas y que me que pueden variar según la estatura de la niña el peso bueno en fin cada niño sabéis que es de una manera y las lanas lo mismo unas lanas llevan más peso otras menos peso en la que las que compro yo que son manejas de 100 gramos pues con dos manejas y media bueno casi he necesitado tres manejas 300 gramos de hilo necesitado también os lo dejo ahí pues nada espero que os guste que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y que os espero el miércoles con otro tutorial para nuestra galería de puntos os mando un beso y un gran abrazo y os dejo con el vídeo hasta el miércoles empezaremos haciendo una cadena de 120 cadenetas nos importa hacer cadenas de más para quitarlas siempre estamos a tiempo 2 3 4 5 6 así hasta 120 una vez tenemos los 120 puntos yo siempre empiezo igual el primer punto con un punto deslizado 1 me posiciono aquí en este primer punto y subo 1 2 y 3 cadenas y ahora vamos a hacer 15 varetas contando esta y con esta 16 6 entonces muy 3 4 5 6 así hasta llegar a 16 contando los tres puntos de cadena vale si solamente contáis las varetas tenéis que hacer 15 varetas tenéis las 15 varetas en el último en el que hace 15 vamos a hacer una que es un aumento dos cadenas y pasamos a la siguiente cadena y hacemos una una y dos varetas juntas las hacemos juntas veis y ahora vamos a hacer 27 varetas normales una dos 3 una vez tenemos las 27 varetas haremos en el siguiente punto una y dos varetas juntas que en total tendremos 31 varetas con los aumentos que hemos hecho aquí es 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 y 31 veis y el aumento que estamos haciendo aquí ahora haremos una y dos cadenas y en la siguiente vamos a hacer lo mismo 1 y 2 varetas juntas y volveremos a hacer otras 27 y luego el aumento como hemos hecho total 31 varetas como aquí en esta parte deciros que es importante que sean impares deciros que es importante que sean impares entonces ahora vosotros como mejor os aclaré y os las os lo digo de las dos maneras podéis sin contar estas ahora y 27 varetas o bien entre todos entre el aumento que hacemos aquí y el aumento que hacemos al final 31 varetas que sean impares los números si tenéis que poner más puntos o menos puntos recordar que sean impar vale pues entonces ahora haremos hasta 31 varetas veis aquí cuando ya llegamos al final pues haremos una vareta en el mismo y tendremos en total lo mismo 31 dos cadenas y ya en el siguiente volvemos otra vez una y dos cadenas y ya en el siguiente dos puntos juntos las 27 varetas que nos restan y luego dos juntas los mismos puntos que aquí y que aquí que esto será que nos lo dicho esto es una manga esto es el delantero las y las espaldas ahora cuando ya lo tenemos en el último punto haremos uno y dos y completaremos las 31 vareta y ahora haremos uno y dos en el siguiente 1 y dos varetas juntas y ahora haremos los mismos puntos que hemos hecho aquí en el primer en la primera parte que es la espalda tenemos contando las tres cadenas 2 4 6 8 10 12 14 16 y 17 entonces tenemos que hacer como tenemos ya dos pues 15 varetas 1 2 3 así hasta llegar a 15 ahora la segunda vuelta nos posicionaremos aquí en el primer punto eso y yo lo hago así espero que cada una lo haga como vale y subiré dos o tres puntos de cadena yo siempre lo hago así y ahora haré una y dos varetas punto de cadena saltaré un punto y en el siguiente vareta punto de cadena salto uno en el siguiente vareta punto de cadena salto uno en el siguiente vareta punto de cadena salto uno en el siguiente vareta punto de cadena salto uno en el siguiente vareta así hasta que llego aquí al último punto punto cuando llego aquí al último punto punto de cadena y dentro vareta dos cadenas vareta cadena y aquí en el primer punto volveremos otra vez volveremos otra vez hacer una vareta veis os fijáis en la esquina salto uno punto de cadena salto uno así hasta llegar a la otra esquina cuando llegamos aquí a la esquina lo mismo haremos punto de cadena hasta el último punto o vareta y en la esquina haremos punto de cadena dentro vareta dos cadenas vareta punto de cadena y en el primer punto volveremos otra vez a hacer una vareta veis veis y ahora continuaremos con punto de cadena saltando en el siguiente hasta llegar al siguiente a la siguiente esquina punto de cadena volvemos otra vez a llegar a la siguiente esquina punto de cadena en el último punto volvemos a hacer vareta punto de cadena dentro vareta dos cadenas vareta punto de cadena y en el primer punto que nos viene vareta y ya continuamos con punto de cadena saltando uno en el siguiente hasta llegar a la esquina de aquí volvemos otra vez a la esquina punto de cadena en el último por eso se ha dicho la importancia que es de que sean impares para que os cuadren bien los puntos volvemos llegamos en el último vareta cadena en la esquina dentro vareta en la esquina dentro vareta dos puntos de cadena una barreta cadena y ya el primer punto que viene haremos haremos vareta y ya continuaremos como hemos comenzado hasta tres varetas antes del final que hemos hecho tres varetas juntas y ahora aquí haremos una una dos y por supuesto las tres cadenas que hemos hecho uno y tres giramos y ahora la siguiente vuelta va a ser toda de varetas nos volveremos a posicionar aquí en este primer punto subiremos dos o tres puntos de cadena y tres y en cada punto veis en el punto de cadena haremos una barreta en la barreta 1 y en la barreta así hasta que lleguemos aquí en la esquina donde tenemos los dos puntos de cadena aquí lo podéis marcar si queréis y ahora una vez hemos llegado aquí dentro vamos a hacer una y dos varetas dos cadenas y dentro una y dos varetas en la barreta volveremos a trabajar ahora hasta la siguiente esquina cuando hemos llegado en el último punto veis hacemos varetas hasta el último punto haremos una y dos dos cadenas una y dos y dos y ahora una barreta en cada punto y en los puntos de cadena una también hasta llegar a la siguiente hemos llegado hacemos exactamente lo mismo todas las vueltas van a ser iguales dos cadenas y dos varetas uno y dos ya comenzamos en el primer punto haciendo barreta no lo saltamos acordaros de que está aquí veis es que puedes confundirte ya empezar aquí no y volveremos otra vez hasta la siguiente ahora ya estamos en la esquina igual trabajamos hasta el final una dos varetas dos cadenas y dos varetas y continuamos ya hasta el final de la vuelta cuando lleguemos al final si queréis hacer un ojal yo no solo hacer ojales porque con esto tengo suficiente para un botoncito pequeño que suelo yo poner pero si vosotros queréis hacerle ojal más grande vosotras mirar hacéis aquí la vareta punto de cadena saltáis al siguiente que son las tres tres cadenas y ahora volvéis esto lo hacéis cada cuatro cinco vueltas volvéis otra vez a posicionaros aquí 1 2 3 aquí donde hemos hecho el punto de cadena hacéis una vareta y las de ya tenéis las tres varetas y ya tenéis el ojalá y hecho pues ahora volveremos otra vez a la vuelta número 2 ya tenemos las tres varetas hechas punto de cadena saltamos uno en el siguiente punto de cadena saltamos uno en el siguiente punto de cadena así hasta llegar a la esquina y cuando lleguéis a la esquina punto de cadena trabajaremos hasta el final punto de cadena dentro vareta una y dos cadenas vareta cadena y en el primer punto que viene haremos una vareta punto de cadena vareta punto de cadena vareta así hasta llegar a la siguiente esquina ahora cuando vayamos a llegar lo mismo punto de cadena trabajamos en el último punto de cadena vareta 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 punto de cadena y ya el primero que viene punto de cadena así hasta la siguiente saltando uno punto de cadena saltando uno cuando llegamos repetimos en el último punto vareta punto de cadena en la esquina vareta dos cadenas vareta punto de cadena y ya comenzamos en el primer punto de cadena saltamos ya a la siguiente y todas las vueltas van a ser iguales unas las vamos a combinar con la tercera vuelta que hemos hecho todo de palos todo de varetas y la siguiente como hemos hecho hasta ahora la clave está en que sean impares que empecéis el primer punto y llegamos hasta el último llegamos a la esquina en el último punto trabajamos punto de cadena dentro mareta dos cadenas mareta punto de cadena y ya en el primero y trabajamos hasta llegar y al final de la vuelta los tres últimos puntos salto uno en el siguiente hasta finalizar llegamos al final veis los tres últimos puntos y haremos tres varetas uno dos y tres hoy es que no se quiere venir conmigo vale mirar como veis es un canesú cuadrado un poquito escotadito porque es para el verano verano para la primavera que viene ya veis que aún no pues ahora trabajaremos todas las vueltas igual ahora vendrá la vuelta que hemos hecho de palos que ya lo tenéis claro y luego la siguiente vuelta será de punto de red que se llama ya os he dicho los trucos que son que sean por favor que no me sale que sean impares que no me sale la palabra vale pues ahora a trabajar todo el canesú lo largo que vosotros necesitéis que queráis una vez tenemos ya la medida del canesú hecha y ha trabajado durante 8 centímetros o tres pulgadas y tres pulgadas y un poquito más de sisa tiene 13 centímetros o cinco pulgadas y media y de ancho son 26 centímetros de un lado a otro ahora lo que vamos a hacer es unirlo entonces vamos a comenzar y llegaremos hasta aquí hasta la primera esquina con la vuelta de punto de red trabajaremos hasta llegar a la hasta aquí hasta la primera esquinita una vez hemos llegado aquí a la esquina haremos punto de cadena haremos punto de cadena haremos una barreta punto de cadena saltaremos todo lo que es la manga entraremos aquí en la siguiente esquina haremos exactamente lo mismo y haremos vareta punto de cadena y ya continuaremos hasta la siguiente cuando lleguemos a la siguiente esquina haremos exactamente lo mismo cogeremos punto de cadena hemos llegado al final punto de cadena aquí dentro haremos una vareta punto de cadena punto de cadena saltaremos todo lo que es toda la manga y en la siguiente esquina vareta punto de cadena ya continuamos hasta llegar al final y cuando lleguemos al final con un punto deslizado en la tercera cadena del inicio cerramos y ahora vamos como vamos a trabajar en redondo esto es el derecho de la labor como veis las varetas se notan enseguida cogeremos y ya vamos a hacer una vuelta en varetas la siguiente vuelta vamos a hacer todo varetas 23 la siguiente vuelta vamos a hacerla todo de varetas y la siguiente haremos una ronda una vuelta en punto de red vale ahora en esta siguiente vuelta bueno terminamos con punto deslizado todas las vueltas en la tercera cadena del inicio en esta siguiente vuelta vamos a levantar 1 2 3 y 4 puntos de cadena saltaremos una y en el siguiente vareta punto de cadena y así vamos a trabajar toda la vuelta con el punto de red hasta llegar aquí al final que terminaremos con un punto deslizado en la tercera cadena del inicio y ahora que ya tenemos el largo todo vamos a comenzar a hacer la falda pero primero vamos a hacer una vuelta en punto bajo y esto aquí es como si fuera la cintura por si queréis pasar pues una cinta o un cinturón citó o algo entonces ahora cogeremos y esta vuelta levantaremos un punto de cadena y vamos a hacer todo lo que es la vuelta en punto bajo un punto bajo en cada punto donde tenemos la cadena haremos un punto y la vareta un punto bajo terminamos con punto deslizado y ahora ya vamos a empezar la primera vuelta de la falda y vamos a empezar con tres cadenas 1 2 y 3 y aquí en el siguiente punto vamos a hacer una vareta vareta 1 2 3 cadenas saltamos 1 2 y en el siguiente una vareta 1 2 3 saltamos 1 2 y en el siguiente vamos a hacer una vareta una vareta una vareta vareta punto de cadena y en el siguiente vareta y vareta 1 2 3 cadenas saltamos 1 2 y en el siguiente vareta vareta y volvemos otra vez a repetir tres cadenas saltamos 1 2 y en el siguiente vareta 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 punto de cadena vareta 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 y se me ha olvidado deciros que el punto es múltiplo de 9 por supuesto yo no tenía múltiplo de 9 entonces lo que he hecho ha sido casa en el dibujo meis y aquí pues en vez del saltar me dos solamente me saltado uno y aquí también部分 es difícil no es casarlo pero para que lo sepáis es múltiplo 2 de 9 terminaremos con dos varetas un punto de cadena y en la tercera cadena del inicio cerramos con punto deslizado ahora aquí donde tenemos estas cuatro varetas siempre estarán los mismos siempre habrán cuatro varetas y aquí donde hay un está solamente esta vareta vamos a hacer el dibujo entonces vamos a comenzar de nuevo como estos son cuatro varetas levantaremos tres cadenas siempre empezaremos igual y aquí donde está la vareta vamos a hacer una vareta ahora una dos tres cadenas saltamos aquí a donde tenemos esta vareta solamente vamos a hacer vareta dos cadenas y en el mismo mareta una dos y tres cadenas saltamos al grupo de cuatro y haremos siempre lo mismo una dos punto de cadena y una y dos tres cadenas y ya saltamos donde está la vareta sola y hacemos vareta dos cadenas y en el mismo vareta veis es muy fácil son muy fáciles las secuencias tres cadenas y ya volvemos otra vez a lo mismo 1 dos puntos de cadena 1 y 2 y esta es la secuencia de la segunda vuelta ves que facilita terminamos la vuelta todas las vueltas igual con dos varetas 1 2 punto de cadena y en la tercera cadena del inicio cerraremos ahora la tercera vuelta levantaremos de nuevo tres cadenas y una vareta aquí en la vareta anterior y ahora haremos dos cadenas 1 2 y aquí en esta primera vareta vamos a hacer una dos y tres varetas juntas cadena aquí en medio una vareta cadena y en la siguiente en la vareta siguiente vamos a hacer una dos y tres varetas juntas dos cadenas y aquí donde se ha dicho vareta vareta cadena punto de cadena una y dos y de nuevo volveremos otra vez dos cadenas y aquí lo mismo una dos tres varetas juntas cadena en medio vareta cadena en medio vareta cadena y otras tres varetas juntas uno dos y tres dos cadenas y volveremos otra vez aquí y esa será la secuencia de la vuelta número 3 ahora la cuarta vuelta levantamos otras tres cadenas vareta dos cadenas y saltamos aquí al grupo este de tres y hacemos una dos tres tres varetas una dos cadenas aquí en esta vareta de en medio vamos a hacer vareta dos cadenas y en el mismo vareta dos cadenas y una dos y tres varetas dos varetas más y hacemos el grupo este de cuatro volvemos otra vez las cadenas aquí una vareta en cada uno uno dos y tres dos cadenas aquí en la vareta en medio haremos vareta una dos cadenas y en el mismo vareta dos cadenas y una 2 y tres y las dos cadenas hasta llegar al grupo y esa será la secuencia de la vuelta número 4 ahora esta quinta vuelta volveremos otra vez dos cadenas y aquí en el grupo de tres lo que vamos a hacer es una vareta sin terminar de hacer dos y tres y las cuatro anillas que tenemos los cerramos 1 y dos cadenas y ahora aquí y en la v esta que tenemos vamos a hacer lo que hemos hecho veis en la tercera vuelta ahora va a ser todo repetición y haremos 1 2 2 y 3 una cadena perdón aquí en medio una vareta cadena y una 2 y 3 varetas juntas dos cadenas y aquí en el grupo de tres haremos una vareta sin terminar 2 y 3 y cerraremos dos cadenas y ya vamos otra vez al grupo de las cuatro varetas con el punto de cadena en medio y volveremos otra vez de nuevo a comenzar la flor las hojas estas dos cadenas una dos tres varetas sin terminar de hacer cerramos dos cadenas y aquí una dos y tres punto de cadena en medio vareta cadena y una dos tres dos cadenas y ya volvemos otra vez aquí 1 2 y tres varetas sin terminar de hacer cerramos dos cadenas y al grupo de cuatro y esta será la secuencia de la vuelta número 5 y ahora la vuelta número 6 haremos las cadenas la vareta tres cadenas y saltaremos aquí a este grupo de tres nos saltaremos esto y haremos una vareta 2 y 3 2 cadenas aquí en medio 1 2 cadenas y mareta otras dos cadenas y 1 2 y 3 3 cadenas y saltamos al grupo de las cuatro varetas de nuevo otra vez 1 2 3 3 saltamos hasta el grupo este de aquí 3 varetas 2 2 cadenas 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 cadenas 3 cadenas 2 cadenas 2 cadenas 2 cadenas 2 cadenas 1 cadenas 3 de aquí aquí al grupo y esto será la secuencia de la vuelta número 6 ahora una vez hemos llegado a este punto que es la vuelta número 6 bueno hemos terminado la vuelta número 6 y vamos a hacer la vuelta número 7 ahora ya es una repetición la vuelta número 7 de la vuelta número 5 entonces ahora haremos lo mismo la vuelta número 5 recordar una dos cadenas veis y volveríamos una vareta sin terminar de hacer otra y otra una y dos aquí haríamos una 2 tres varetas punto de cadena aquí en medio una vareta punto de cadena 1 2 y 3 las cadenas y volveríamos a hacer estas tres varetas sin terminar de hacer 1 2 y 3 2 y el grupo vale y entonces repetiríamos la vuelta número 5 luego la vuelta número 6 vuelta número 5 vuelta número 6 la vuelta 5 y luego las 6 y así lo haríamos lo largo que lo necesitemos vale entonces ahora pues a trabajar ya os digo repitiendo estas dos vueltas trabajar hasta que terminemos la falda una vez ya tenéis hecho el largo de la falda mirar qué bonito queda vamos a hacerle un ribete de punto picot que se llama por todo alrededor a medir la falda deciros que desde la cintura hasta veis aquí medirá más sobre unos 25 centímetros o 10 pulgadas he hecho ahora este punto picot que llamamos es muy fácil es tres cadenas y en el siguiente punto haremos punto deslizado 1 2 y 3 y aquí pues haremos otro punto deslizado 1 2 3 punto deslizado 1 2 3 y en el siguiente punto punto deslizado más o menos que quede así un piquito por todo alrededor si lo queréis bien si nos no hace falta tampoco que lo que lo hagáis eso ya es vale 1 2 3 y en el siguiente no 23 cadenas en el siguiente y lo haríamos todo alrededor vale la vez hecha veis el punto picot así es como queda la orilla mirar qué bonito qué bonita queda ahora vamos a hacer la presilla bueno la presilla la vamos a hacer yo os he explicado cómo hacer al principio cuando hemos hecho el canes o un ojal vale ahora vamos a hacer una presilla también con ojales para que veáis las dos cosas si lo queréis poner o si no de todas maneras si no queréis hacerle presilla esto sí que tendréis que hacerle por lo menos una vuelta en punto bajo para arreglar bien este trozo con lo cual yo lo que voy a hacer es hacer un punto bajo o medio punto subiré entonces ahora levantaremos un punto de cadena y haremos un puntito bajo una vuelta de punto bajo proporcionalmente hasta llegar aquí al final para la siguiente vuelta vamos a hacer el ojal los ojales ya sabéis muchas las que habéis trabajado conmigo como se hacen entonces dejaremos dos puntitos aquí al principio y haremos uno dos puntos de cadena o bien tres eso ya depende de vosotras de cómo vayáis tenangáis el botón yo voy a poner esta perlita con lo cual con dos cadenas tengo suficiente saltaré un año en el siguiente continuaré haciendo punto bajo entonces haré uno dos 3 volveré otra vez a hacer dos puntos de cadena y cada tres puntos los voy a hacer más o menos cada tres cuatro puntos los haces igual trabajaremos hasta finalizar la vuelta hasta aquí abajo 2 saltar en 2 2 y 3 2 puntos de cadena salto 1 2 en el tercero y ya finalizó y ahora la siguiente vuelta haremos toda la vuelta de punto bajo donde hemos hecho los puntos de cadena lo sustituiremos por dos puntos bajos y los habéis hecho de tres cadenas tendréis que sustituir por tres y en esta parte vamos a hacer también tres vueltas igual que aquí de punto bajo y en esta parte vamos a hacer igual un puntito bajo sin ojales y proporcionalmente tres vueltas y ahora coseremos los botones veis en cada hoja coseremos con una aguja los botones que tengamos bueno y una vez cosidos los botones y todo así es como ha quedado el vestidito espero que os haya gustado si os ha gustado por favor darle al line muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial hasta el miércoles si no es no es